Gracias. Gracias. Muy buenos días, sean bienvenidos a esta ceremonia de entrega de la donación de 60 sillas de ruedas para niños y niñas de la Ciudad de México, de parte de la Embajada de Israel, a través de su Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Nos acompañan en el presidium el secretario de Bienestar e Inclusión Social, maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, el excelentísimo señor Zdital, embajador del Estado de Israel en México, la directora general del DIF de la Ciudad de México, licenciada Estela Damián Peralta y la coordinadora general de asesores y asuntos internacionales de la Ciudad de México, la doctora Diana Alarcón González. También nos acompañan dos pequeños que son Carlos y Natalia. Vamos a iniciar con la participación de la coordinadora general de asesores y asuntos internacionales, la doctora Diana Alarcón. Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en este evento de donación que muy generosamente nos hace la Embajada de Israel. Muy buen día, excelentísimo embajador de Israel en México, señor Zdital, el secretario de Bienestar e Inclusión Social, maestro Carlos Ulloa y la directora del DIF, Estela Damián. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, a los menores, Carlos y Natalia y su familia que nos acompaña. Bueno, pues agradecer al embajador, a la Embajada de Israel, a la Oficina de Cooperación por esta donación que están haciendo a los habitantes de la Ciudad de México, en particular a nuestros niños. Las relaciones de la Ciudad de México con Israel son muy sólidas. Justo comentábamos hace un momento, datan de muchos años, siglos atrás, tienen una larga historia. Y esta donación se suma a muchas otras muestras de solidaridad, de cooperación de Israel con los habitantes de la Ciudad de México. El próximo año, embajador, celebramos 70 años de relaciones diplomáticas entre México e Israel y estoy segura que tendremos ocasión de festejarlo, de hacer varias actividades para celebrar nuestra amistad y estos lazos de cooperación. Solamente reiterar nuestro agradecimiento y también la disposición de la Ciudad de México para ensanchar estos lazos de cooperación en nuestros pueblos en el futuro. Muchísimas gracias. A continuación, tendremos la intervención de la directora del DIF de la Ciudad de México, licenciada Estela Damián. Hola, Carlos y Natalia, que son hoy nuestras y nuestro invitado especial. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo a mis compañeros de gobierno, a mi compañero secretario de Bienestar, maestro Carlos Ulloa, a mi compañera Diana y por supuesto a su excelentísima embajador. Primero, quisiéramos señalar que para nosotros es un gusto que nos acompañen el día de hoy, pues como ya lo comenté, es Natalia y es Carlos y otros 58 niños más, quienes van a ser beneficiarios de este donativo y me parece que, bueno, no solamente les agrada, no solamente lo disfrutan, porque son muy vistosas y muy amables para el cuerpo de nuestras niñas y de nuestros niños. En el DIF de la Ciudad de México, pues estamos muy felices por poder estrechar lazos de colaboración con la Embajada del Estado de Israel en México. Y bueno, pues de verdad, embajador, excelentísimo, es vital. Muchas gracias por su donativo. En el DIF vamos a recibir con los brazos abiertos todo este tipo de apoyos para nuestras personas con discapacidad. La donación de estas 60 sillas para niñas y para niños que habitan o transitan en la Ciudad de México, no sólo expresa el compromiso del Estado de Israel para contribuir a atender a uno de los sectores más desfavorecidos de nuestra ciudad, sino también confirma el carácter interinstitucional necesario para restablecer los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad de la capital mexicana, a través del otorgamiento de ayudas técnicas que mejoren su movilidad, propicien su libre desplazamiento y el acceso a servicios médicos, educativos, culturales y recreativos de la capital. Es un gusto, un enorme gusto, materializar en este tipo de acciones los esfuerzos de quienes nos hemos sumado al proyecto de construir una ciudad de derechos más justa e incluyente, tal como lo ha instruido la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que en el DIF de la Ciudad de México mantendremos abiertas las puertas a iniciativas o proyectos que coadyuven a mejorar los servicios de inclusión y bienestar, que promuevan nuestra noble misión. Reitero el compromiso y el agradecimiento para seguir trabajando a favor de nuestra población en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos nuestros invitados y nuestras invitadas especiales. A continuación, agradecemos la intervención del excelentísimo embajador del Estado de Israel en México, señor Zvital. Maestro Carlos Alberto Muñoz Pérez, secretario de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, licenciada Estela Damián Peralta, directora general del DIF de la Ciudad de México, doctora Diana Alarcón González, coordinadora de Asuntos Internacionales en la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, queridos Carlos y Natalia y sus familias, señoras y señores. La declaración de misión de la ONG, Wheelchairs of Hope, Sillas de la Esperanza, es desarrollar, diseñar, fabricar y entregar sillas de ruedas a niños que necesitan movilidad, con la idea de que, al proporcionarles la movilidad necesaria a cada uno de ellos, se les permite el acceso universal a la educación. Eso resume el lema principal de la Agenda 2030 de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocido como Nadie se queda atrás. Gracias. Es un privilegio para Mashav, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores Israelí, y para la Embajada de Israel en México, unirse a Wheelchairs of Hope para promover una causa tan noble. Señor Secretario, señora Coordinadora de Relaciones Internacionales, estimada Diana Alarcón, gracias por recibirnos aquí. Estamos encantados de poder contribuir modestamente, una vez más, al bienestar de los habitantes de esta maravillosa ciudad. Estuvimos en estas instalaciones el año pasado, entregando una donación, junto con la Cámara de Comercio México-Israel, de equipos de protección para el personal médico que combate la pandemia. A principios de septiembre, el embajador de Marruecos y su servidor, plantamos árboles en el marco del proyecto Reto Verde. La semana pasada, estuvimos en la Biblioteca Vasconcelos, junto con la Secretaria Federal de Cultura, Ilan Israel Latin American Network, la Red Israel Latam, y la empresa israelí, Orcam, presentando en diversas bibliotecas de la ciudad y en otros estados, los aparatos que desarrolló la empresa para personas con discapacidad visual. Israel, calificada como la Start-up Nation, la nación emergente, está comprometida a compartir su experiencia y tecnologías innovadoras para promover el desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo para impactar socialmente y resaltar la responsabilidad de todos los actores. Este enfoque se basa en principios centenarios de la tradición judía que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Tikun Olam, que significa literalmente reparando el mundo, refleja la convicción de que para hacer del mundo un lugar mejor, uno debe acercarse a su vecino, ya sea cercano o lejano, y esto es cierto para la aldea global en la que vivimos. La ceremonia de la semana pasada en la Biblioteca Vasconcelos y la ceremonia de hoy aquí son un testimonio de la importancia que la Embajada de Israel en México pone para contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad. El mundo pertenece a las generaciones más jóvenes y si queremos que se comprometan con la agenda global y la responsabilidad social, debemos empoderarlos y brindarles la misma igualdad de oportunidades. Deseo que Carlos y Natalia y todos los beneficiados con una silla de ruedas disfruten plenamente de la transformación en sus vidas, abracen los nuevos caminos que se les abren y se conviertan en agentes del cambio social en la Ciudad de México y más allá. Gracias. Agradecemos ahora la intervención del Secretario de Bienestar e Inclusión Social, Maestro Carlos Ulloa Pérez. Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, pues, nos da mucha alegría hoy viernes terminar la semana atendiendo a niños y niñas de la Ciudad de México, pero en una coordinación muy importante con nuestros compañeros del gabinete. Gracias, Diana, Coordinadora General de Asesores, y la compañera Estela Damián, titular del DIF. Excelentísimo embajador, reciba un saludo de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Quiero decir que nos complace este evento, porque desde la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, nos sumamos a este esfuerzo compartido entre la Embajada de Israel en México y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad. Para generar mejores condiciones de vida para las niñas y niños que viven con alguna discapacidad, mediante la entrega de sillas de rueda, que favorezcan su movilidad, accesibilidad e independencia de su vida cotidiana. La ciudad que imaginamos todas y todos, necesita de impulsos de este tipo de iniciativas, por lo cual agradecemos infinitamente. Que ayuden a revertir las condiciones adversas que enfrentan las niñas y niños y adolescentes con estas condiciones. Con esta significativa donación, agradecemos profundamente al embajador para que niñas y niños ahora puedan tener una mayor movilidad y un desplazamiento en su vida cotidiana, en sus diferentes entornos. Su representación diplomática en las instancias públicas que aquí convergemos, tenemos un compromiso profundo para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de toda la población. Sobre todo, cuando hablamos de las niñas y niños y adolescentes para que por vivir con alguna discapacidad, no impida su movilidad. Para el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la igualdad es un eje sustantivo en este gobierno. Trabajamos para fortalecer los derechos de todos y todos, sin exclusión, en esta ciudad de niñas, para que niñas y niños gocen del fortalecimiento en el ejercicio de sus derechos en materias prioritarias como educación, alimentación y salud. Ejemplos de esta acción son mi beca para empezar, para un millón doscientos mil niñas y niños de todas las escuelas públicas de la Ciudad de México, desde preescolar hasta secundaria, incluyendo los centros de atención múltiple. Es un programa que inició con este gobierno, encabezado por la jefa de gobierno, para que ningún niño, ninguna niña, por alguna circunstancia, tenga un desartimiento educativo y tenga un apoyo económico para la familia o útiles escolares. Es un programa que no existía en administraciones anteriores. Hay un programa de útiles y uniformes escolares, seguro en caso de accidentes, con beca a escuelas en el trayecto de la escuela a su casa o de la casa a la escuela, alimentos escolares, beca para niños y niñas con mayor vulnerabilidad social, puntos de innovación, libertad de arte y saberes, pilares. Y de la mano del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, niñas y niños con discapacidad permanente, también pueden acceder a la pensión para personas con discapacidad. El compromiso de nuestra dependencia, guiados por la Jefa de Gobierno, es seguir trabajando para hacer efectivos todos los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación y a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades, pero sobre todo, al derecho a una vida plena para todas y todos. A nombre de la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, agradezco la presencia a las mamás que representan y que son los invitados especiales al día de hoy, como a las familias que están en este momento acompañándonos por esta donación que es desde la Agencia de Cooperación Israel a través de la Embajada de Israel en México, gracias por contribuir al bienestar de las niñas y niños y adolescentes de la Ciudad de México y reiteramos su agradecimiento excelentísimo señor Svittal, bienvenido a la Ciudad de México y muchas gracias una vez más por estar otra vez con nosotros, ha estado en otras ocasiones participando y la verdad que agradecemos mucho este tipo de colaboración y por lo cual el compromiso también de México con la comunidad judía es permanente y constante. recordemos que también estamos superando ya la reactivación económica con números positivos en la Ciudad de México y parte importante es la Embajada de Israel en la Ciudad de México en la reactivación económica. Así que pues muchas, muchas, muchas gracias a este excelentísimo Svittal. Muchas gracias y buen día para todas y todos. Felicidades. Invitamos a los miembros del Presidium a colocarse para la toma de imágenes de parte de los medios de comunicación. Gracias.